Estoy emocionado por poder viajar y, aparte, motivado para el partido de mañana. Nos sirve para seguir mejorando, para seguir trabajando en las pequeñas cosas que nos puede faltar y para enfrentar el campeonato que se viene. Me siento bien físicamente y personalmente también me siento con las ganas de poder ayudar a mi equipo. El grupo lo veo unido, siempre lo he visto unido, he visto que todos nos llevamos bien y que lo que nos dice el profe es que siempre tengamos concentración en las cosas que hagamos. Dios quiere una victoria, eso es lo que se va a ver y sobre todo se va a ver lo que hemos venido entrenando que es cómo salir jugando y abrir la cancha y todo eso.